nueva majadería de petro lo que petro añora editorial los irreverentes el muro de berlín fue un monumento a la ignominia esa adustadora se encargaba de recordarles a millones de alemanes que vivían encerrados que su libertad no existía que sus vías están en manos del estado es decir del partido comunista que llevaba el pomposo nombre del partido socialista unitario de alemania organización que martirizó a todo un pueblo durante los 51 años que existió la denominada república democrática alemana abunda la literatura que recoge los testimonios de las barbaridades cometidas por el régimen comunista de alemania el este nega los abusos del estado policial que dependía de la tenebrosa stasi es una bellaquería tan grande como desconocer el holocausto propiciado por el régimen nazi el comunismo trajo miseria hambre persecución muerte y sobre todo patrocinio al terrorismo en la monumental obra el libro negro del comunismo los autores decían un capítulo completo a la explicación de cómo los regímenes comunistas patrocinaron y encubrieron organizaciones terroristas internacionales el de alemania del este no fue la excepción petro desde siempre ha sido un alevoso provocador decir que el derribo del muro de berlín trajo una oleada neoconservadora una destrucción del movimiento obrero a escala mundial un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores de izquierda quizás las luchas como alguien decía se libraban más en el terreno de la cultura y en el terreno de la cultura sí que se transformó la humanidad en un sentido neoliberal es un escopitajo a las millones de víctimas del comunismo debe presumirse que el presidente de colombia estaba sobrio cuando espectro semejante majadería han pasado casi 34 años desde que el muro fue demolido y la fracción alemana que estaba sometida al comunismo continúa rezagada económicamente increíblemente la tasa de desempleo es de alrededor de dos puntos porcentuales más en la antigua república democrática alemana la renta per cápita en alemania oriental es casi 3.500 euros más baja que en el otrora sector occidental las diferencias son tan marcadas por cuenta del nepando legado comunista que en alemania aún se habla de un muro invisible las cifras hablan por sí mismas en el oriente viven 13.6 millones de personas mientras que en occidente la población supera los 68 millones la planificación económica bajo la obtusa y brutal dirección de eric von ecker líder de alemania comunista desde 1971 hasta 1989 tuvo consecuencias evidentes el grueso de las industrias del este no era competitiva razón porque la única alternativa posible fue su liquidación aquello en lo que petro echa de menos posee referida a la inflacabilidad de la stasi en pleno escándalo por las chuzadas y por los abusos del esquema de protección adscrito a la presidencia de la república petro expresó su dolor por la desaparición del muro de berlín aplaude el presidente colombia las iniquidades consumadas por el ministerio para la seguridad del estado más conocido como las stasi vale la pena refrescar algunas de las muchas atrocidades que se le adjudican a esta institución que fue la encargada de aterrorizar a los alemanes por desgracia quedaron en el lado oriental del muro 70 mil personas inocentes fueron asesinadas por cuenta de las sospechas y falsas denuncias que se recibieron de manos de las 200 mil personas que integran la red de informantes de la stasi durante las cinco décadas de existencia de la república democrática alemana hubo 250 mil presos políticos y se generaron más de 6 millones de fichas biográficas a ciudadanos de a pie que por cualquier motivo eran calificados de potenciales enemigos del estado petro debería tener claro que el hecho es que tuvieran que levantar el muro de más de 150 kilómetros de largo con cientos de torres de vigilancia blanqueado con minas antipersonas para evitar que los ciudadanos huyeran del régimen en la evidencia física del fracaso del comunismo y y y y y y y y Gracias.